¿Qué es el tema de la doctora? ¿Qué es lo que se quiere que tenemos? Que es el de las afecciones por mal uso o no uso de las medidas de prevención con respecto a las relaciones sexuales. Y esto queda de manifiesto en los números. Doctora, yo le preguntaba recién si estos datos se pasan a epidemiología. Sí, estos datos se vuelcan todos los meses. Los primeros días de cada mes se llena una ficha de estadística en donde se vuelcan todos los datos de las enfermedades reactivas que nos han dado. Eso va a una central al hospital y del hospital a nivel local va a nivel provincial y luego a nivel nacional. O sea que hay una estadística. De ahí es que después salen las promociones y las de las diferentes enfermedades que van predominando. Pero es como yo te decía Adriana, yo creo que es desde nuestro lugarcito. Y cada función que vamos cumpliendo cada uno en el lugar donde vive es ir promocionando y es sembrando la semillita desde nuestro hogar, los colegios, desde el hospital y bueno desde donde podamos. Porque esto es machacar, machacar y charlar y educar así, uno por uno y la toma de conciencia de la gente. No en vano ha sido elegido esta investigación científica que ha realizado, sino que debe ser un problema común también, ¿no? Sí, Cuba tiene, yo creo que ellos, bueno ellos tienen otro tipo de patologías también, tienen otras enfermedades predominantes que nosotros no las tenemos. Así que ellos comparan cuáles son sus enfermedades predominantes con las nuestras. Lo que con Cuba tenemos una grandísima diferencia, ellos tienen casi el 100% de donantes voluntarios. Casi. Es del país latinoamericano y de los países del Caribe que más donantes voluntarios tienen. Después le sigue Colombia, después le sigue Uruguay, también tiene bastantes donantes voluntarios. Y en Argentina tenemos un 2, un 3% de donantes voluntarios. Así que bueno, vamos a ver qué podemos traer de nuevo para poder seguir incentivando a la gente para esto de la donación de sangre. Va a ser muy importante. Además, Adriana, quería comentarte que en este congreso uno de los temas fundamentales y que se va a repetir en varias de las charlas, el congreso dura 5 días, es del 20 al 25 de mayo, y fundamentalmente van a hablar sobre célula madre. Entonces, célula madre, ellos están un poco más avanzados que nosotros para diferentes tratamientos. Así que bueno, vamos a ver qué podemos traer de nuevo. Es nuestra delegada para ir a buscar todo recurso que haya, desde lo escrito hasta todo, para que lo traiga para por nuestra salud, así acá lo aprovechamos. Bueno, sí, después vamos a comentar un poco las experiencias y los intercambios que podemos hacer allá. Seguro. Bueno, a Cuba vamos tres argentinos. Son dos médicos de Buenos Aires, un hematólogo, un inmunólogo, y bueno, y yo que soy la única de la provincia de Córdoba que voy. Así que bueno, somos los tres que vamos a representar a la Argentina. Bueno, desearle toda la suerte. A nosotros nos alegra muchísimo, más que sea una mujer, y bueno, y alguien que trabaja en lo público, que todos los días va con tesón y lucha para que la gente done, para que la sociedad tome conciencia. Y este recurso que es tan necesario que de la sangre se sacan otros elementos, ¿no, doctora? Sí, de la sangre se saca el plasma, se sacan plaquetas, se sacan crioprecipitados, se hacen productos comerciales como es la albúmina, las inmunoglobulinas, la vacuna antitetánica se saca de la sangre. Los partogama o las vacunas para las pacientes negativas, RH negativas, se sacan muchos productos, que bueno, que todo depende de la donación de sangre. Si no hay donantes, no tenemos productos, no tenemos sangre, no tenemos plasma, y lamentablemente esto no se compra en farmacias, por más que tenga plata no lo va a reemplazar con nada, todo depende de la donación voluntaria y solidaria, y hay que saber que esto es un acto solidario, que no hay que esperar nada a cambio, solo el saber que ha beneficiado a alguien que lo necesitaba, nada más que eso. Lidia, ¿dónde se tienen que dirigir y en qué horarios en el hospital? En el hospital, en el servicio de hemoterapia del hospital de Belville, de 8 a 11 de la mañana para las extracciones, pero después el servicio está abierto hasta las 9 de la noche. Cualquier duda, se pueden llegar o hablar por teléfono al hospital y pedir por el servicio de hemoterapia y ahí serán cordialmente atendidos. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que todo salga bien, que te vaya hermoso y, bueno, una vez más, felicitaciones. Nos vemos a la vuelta. Eso, nos encontramos a la vuelta, con ustedes también, nos encontramos la próxima semana con otro Por Nuestra Salud. Esperen que les quiero decir algo, me olvidaba, agradecer, cumplimos 20 años, el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, cumplimos 20 años. Y la legislatura de la provincia de Córdoba, bueno, después le vamos a decir a Diego que tome el mensaje aquí que nos han traído, esta declaración de la legislatura de la provincia de Córdoba, su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el 17 de abril de 2013, del 20 aniversario del programa televisivo, radial y gráfico del interior cordobés por Nuestra Salud, firma Alicia Mónica Pregno, la vicegobernadora y presidenta de la legislatura de la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y también agradecerle al concejal Miguel Aloco, quien, viendo el programa pasado con el doctor Raúl Álvarez, donde hablábamos sobre la sal como factor de riesgo de la hipertensión, ha presentado un proyecto de ordenanza para prohibir en el égido de la ciudad de Belville el ofrecimiento por parte de establecimientos comerciales destinados a rubro gastronómico, restaurante, confitería, bares, pizzerías, venta de comidas para llevar o rápidas, de sal en salero, sobres y o cualquier otro adminículo que permita su uso discrecional de sal. Bueno, son buenas noticias, ¿no? Está buena y surgen del programa, así que miren si no nos va a dar una alegría esto. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana con otro por Nuestra Salud. Muchísimas gracias. Transmite Canal 2 de Televisión de la Ciudad de Belville, Córdoba, Argentina, Nuestra Televisión, Nuestra Identidad.